¿Qué es la Gerencia para Todos? Las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, queremos agradecer a las personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales, Arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, y que nos han pedido temas específicos para precisamente mejorar sus vidas, en el tema económico. Por supuesto, queremos agradecer la señal de televisión global, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que sintonizan 305 Media TV. Y por supuesto, a sus directores, el director general, el señor Carlos Márquez, y la dirección técnica Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ellos dos que hacen posible la emisión técnica de esto. Y por supuesto, a la audiencia que ha descargado la aplicación 305 Media TV en Google Play Store para Android y también para Apple. Las personas que nos sintonizan a través de 305 Media TV en nuestra página web. Y todas las personas que, a través de Roku, nos pueden ver con una señal Full HD en vivo. Miren, Roku tiene alrededor de 30 millones de afiliados, lo cual es interesantísimo porque llegamos a diversos públicos de una forma eficaz, por todas estas formas que hemos dicho, pero especialmente en Roku. Y esto lo menciono porque hay también anunciantes interesados en participar. Entonces, saquen esas cuentas y pueden comunicarse con nosotros, también a través de las redes sociales para ello. Queremos también hacer mención de la participación en próximos programas de diversas universidades, profesores, autoridades académicas que van a participar en el programa con fines educativos, sobre todo el tema del marketing, las finanzas y la educación en general. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy en nuestra sesión, Derecho para Todos, Leyes para Todos, vamos a conversar con el doctor Omar Mora. Adelante, doctor Mora. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Oye, un placer tenerte aquí en el programa, Omar. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es de muchísimo interés para todas las personas que están en cualquier país del mundo, y es el tema de los derechos humanos y en cuanto a su uniformidad. Por ejemplo, hay países que tienen, podrían tener una legislación, alguna regulación o algún comportamiento de sus autoridades que colida, que colide con los derechos humanos. Entonces, lo que quisiéramos examinar es cuán importante es la legislación o la, vamos a decirlo así, las leyes de recursos, de derechos humanos en cuanto a la protección de las personas, aun cuando leyes o regulaciones de países determinados vayan en contra de esto. Lo primero que tenemos que decir, en principio, con relación a ese tema, es que los derechos humanos, a partir del año 45, la creación de Naciones Unidas y todos los protocolos y demás instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, regulan, a nivel de todos los países que lo suscriben, pues el tema de los derechos humanos. En algunos países que no suscriben, digamos, estos protocolos, pues hay desviaciones de poder que se traducen en violaciones de derechos humanos para las poblaciones. Existen códigos muy importantes, como el código de conducta de las personas encargadas del mantenimiento del orden público dentro de los países. Eso es internacional y están las reglas básicas que deben cumplir los agentes policiales, por ejemplo, en el mantenimiento del orden público y del orden interno de los países para los cuales trabajan. Porque una cosa es cumplir con la ley, ser servidor público, y otra cosa es violar los derechos humanos en el mantenimiento, entre comillas, del orden público. Son cosas completamente distintas. Entonces, estos códigos de actuación regulan lo que debe ser la forma de conducirse de estos funcionarios ante cualquier tipo de eventualidad. También tenemos que saber que existen lo que se llaman protocolos para el uso gradual de la fuerza. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad entre lo que ocurre en un momento determinado para repeler una acción por parte de estos funcionarios o para, digamos, acercarse a un ciudadano o a una persona que de repente no está haciendo nada y es abordada por esos funcionarios, simplemente para una requisa personal en donde hemos visto en casos muy, muy sonados, en que se exceden los límites injustificadamente. A veces esto atiende a situaciones raciales, a situaciones realmente que son protegidas internacionalmente por los derechos humanos. Cuando una persona, un refugiado, un asilado, una persona que no es de una determinada nacionalidad pero que se encuentra en otro país, de repente vemos cómo son más severos con esas personas y eso nos debe ocurrir. Siempre deben preservarse los derechos humanos y actuar correctamente estos funcionarios. Por eso es que se exponen posteriormente a sanciones que van desde lo civil hasta lo penal y por supuesto a resarcir los daños causados. Sí, que precisamente eso lo hemos visto en muchísimos países que ha ocurrido y que en los países donde su sistema judicial funciona, luego ese funcionario que ocasionó ese daño en exceso, de una manera desproporcionada, es castigado y esa persona que sufrió ese daño es indemnizada. Y ahí precisamente está la diferencia, que aun cuando pueden ocurrir esos excesos sea corregida esa situación. Ahí es donde está la gran diferencia entre los países que realmente son democráticos y los que no lo son. Exactamente. Y eso hay que preservarlo porque siempre van a ocurrir injusticias. Por eso existen los abogados, además. Y ese, vamos a decir, ese sistema que ampara los derechos humanos debe ser conocido por la gente. Entonces, finalmente quisiera, doctor Mora, que nos hablara de eso. ¿Qué referencia, qué leyes, qué resoluciones debemos tener en cuenta que todos podamos leer y todos podamos estar conscientes de cuáles son nuestros derechos? Los derechos humanos son universales, como su nombre lo dice, la declaración que los recoge es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue, digamos, el convenio al que llegó la comunidad internacional para que, después de los horrendos episodios de la guerra, cada uno de los países se comprometiera en su seno a respetar los derechos humanos de su colectivo y así evitar, inclusive, pues, confrontaciones con países vecinos por otros temas. Las personas tienen que saber que tienen la oportunidad de hacer valer los derechos humanos en los países en donde se encuentren porque para eso todos o prácticamente todos los sistemas jurídicos, los ordenamientos jurídicos recogen, digamos, la protección hacia los derechos humanos y a la vida, al trabajo, a la protección de salud, a la educación, a la vivienda, son muchísimos y todos son respetados. Cuando en un país existe una violación de derechos humanos, pues, las personas tienen acceso a los órganos de justicia o a los órganos de protección que en cualquiera de esos países funcionen para hacer valer los mismos y establecer las responsabilidades a que hubiera el lugar por la desviación de poder que en un momento determinado ocurriera. Por eso es que es muy importante en cualquier país donde se habite la separación de poderes y la institucionalidad. La separación de poderes garantiza que si una persona, un funcionario, que tiene que ver con otro poder, comete una violación de derechos humanos, existe la objetividad necesaria y el poder necesario para hacer cumplir lo que está establecido en la Constitución y los tratados internacionales y corregir a tiempo lo que pudo haber ocurrido en ese momento. Cuando no existe separación de poderes y funciona la anarquía o los estados mismos, que son los que violan realmente derechos humanos a través de sus funcionarios, procuran la impunidad o el tapar este tipo de conductas desviadas, porque no les conviene simplemente, es una forma de control social con su población, entonces conseguimos esto que hemos visto con horror en algunas partes del mundo en donde se violan indiscriminadamente derechos humanos y no pasa absolutamente nada. Entonces, en América tenemos el sistema regional, digamos, que es manejado por la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el sistema universal representado por todas las instancias de Naciones Unidas donde las personas, si no consiguen justicia en sus países, pueden acudir o al sistema regional o al sistema universal de protección de los derechos humanos para hacer valer sus pretensiones. Bueno, muchísimas gracias al doctor Omar Mora por estos tips y esta visión tan importante que todos debemos tener, debemos tener este conocimiento para protegernos y para exigir esos derechos. Muchísimas gracias, doctor Omar Mora. Derecho para todos. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Jerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo con todos estos temas del día de hoy. Así que, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV Media TV Que, 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 que habla como...